Estamos ahora mismo con Rubén del RUA11. Rubén, lo primero de todo es preguntaros cómo estáis. Pues de salud bien, entonces no nos podemos quejar. Eso es lo más importante estos días al final. Por supuesto que sí. Así que nada, tranquilos en casa y esperando a que salgamos de esta. Rubén, ¿cómo fue para vosotros ese momento de tener que decidir cerrar las puertas del VAR durante la temporada? Bueno, pues la decisión fue rápida porque lo dijo nuestro presidente y tuvimos que acatarlo y nada, pues para casa y a esperar. Nos pilló un poco con el pie cambiado, acabamos de venir de vacaciones, teníamos ya prácticamente todo preparado para la Semana Santa y nada, pues llegó esto y nada, no nos queda otra que esperar y poder volver en las mejores condiciones posibles. Va a ser difícil, ya lo están diciendo todo el rato, las noticias, las redes sociales, nos están inundando de tantas cosas que al final hemos tomado mi mujer y yo la decisión de apagar la tele. Ya, muchas veces es lo que hay que hacer, desconectar. Sí, y eso. Así que nada, poco más. Para vosotros, además, la Semana Santa por la zona en la que estáis es una fuente de ingresos importante, lo habréis notado mucho. Pues la verdad que sí, que es de esos impactos que tienes, esas fechas señaladas que tienes a lo largo del año, que son cuatro, San Floridlán, las fiestas de León, Navidad y Semana Santa, que es importantísima, que mueve muchísima gente y la verdad que ha sido pues un poco, pues un desastre. El año pues tirado, más o menos, y esperando por lo menos que podamos abrir en las mejores condiciones y volver otra vez a la rutina, que es lo que deseamos yo creo que todo el mundo. Claro. No sé si estos días, no sé si estos días desde casa Rubén estás aprovechando para cocinar platos nuevos, para hacer cocinas nuevas de cocina. Mira, estoy, cuando estoy, bueno, estoy prácticamente, estaba, hablo en pasado, prácticamente todo el día en el bar. Entonces imagínate la situación, de repente, que estás todo el día en casa. Claro. O sea, no hay término. Entonces, pues cocino, cocino, pues por la mañana hago la cena, he preparado encurtidos, mermeladas, ya no sabes ni lo que hacer, sobre todo para matar el tiempo. Claro, que al final es lo que se pasa el tiempo, porque no tienes horario, todos los días son iguales, igual que sean lunes, que sean martes, que sean miércoles. Entonces, sobre todo gasto el tiempo en eso, en la cocina, en leer, en ver series, películas y sobre todo concienciado que no tenemos que quedar en casa y esperar que todo esto pase cuanto antes. Claro, es que en tu caso es un cambio de ritmo de vida drástico totalmente. Y yo me aburro mucho. No tengo muchos hobbies, como prácticamente todo, mi hobby es el bar. Es mi casa y la segunda era esta. Entonces, pues ha sido un cambio de, totalmente, un cambio vamos, drástico. Así que nada, pero que también agradezco poder estar con mi mujer, que no estaba, no nos veíamos prácticamente nada y ahora nos vemos a todas horas. Bueno, claro, ahora ya hay que ver, sí, sí. Tengo que decir que está aquí a mi lado, tengo que decir que es muy simpática, ¿eh? ¿Qué tal? Estaba bien, bien, ¿no? Después de tantos años. Ya te digo, nunca habíamos estado tanto tiempo juntos y la verdad que bien, que nos llevamos muy bien. En tu caso, bueno, a ver, estáis conociéndoos, como quien dice. Sí, sí, sí. Pero bueno, que tranquilos en casa, esperando y ya te digo, que también quería puntualizar una cosa. No voy a hablar de política, pero mi deseo es que a partir de ahora, cuando volvamos en este momento, es que el dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos, que se dedique a la sanidad, a la investigación, a la educación y que no hagan con nuestro dinero chorradas. Realmente que lo inviertan en lo que es necesario para que no nos pase algo de esto. Es verdad. Porque si te das cuenta la situación es surrealista y nos ha hecho vulnerables y no sabemos ni por dónde nos ha venido. No, 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 nos ha pillado de peli de ficción total. Claro, por eso te digo que hay que por lo menos aprender la lección, para que no vuelva a pasar algo de esto y paralizar un país. Y ya por último, Rubén, pregúntate, ¿cómo crees que será esta vuelta en el caso de los bares? ¿Cómo os permitirán abrir? ¿Cómo crees que será ese momento? Pues yo, mirando por lo mío, tú sabes bien que lo conoces, el sitio es muy pequeño. Trabajamos mucho con aglomeración. Tengo seis personas en un sitio de 20 metros cuadrados. Entonces, si nos ponen condiciones de aforo, nos limitan el espacio, yo lo veo complicado. Prefiero que nos dejen abrir con todas condiciones. Las de higiene ya las teníamos, esas ya las conocemos. Y que es que vas a poner una persona de seguridad en la entrada, vas a controlar el aforo, que no entre nadie a tomar un café. No es ir al supermercado, a la farmacia, que la gente espera pacientemente, sabemos la situación. Pero cuando volvamos a la rutina, a volver a abrir los negocios, yo en mi caso lo veo muy complicado. Espero que esto pase cuanto antes y que en Navidad, más o menos, que es por lo que dicen, que volvamos a la normalidad, pues que esto haya sido un mal sueño y por lo menos que aprendamos de nuestros errores, para que esto no vuelva a suceder en el... Ya no sabemos en qué estamos. Pues sí, Rubén, ojalá que todo esto sea un mal sueño y decirte que tenemos muchas ganas de ir a verte al bar, de tomar allí un pincho, de tomar allí un verbo de los tuyos. Bueno, de ir a verme no, de ir al bar, más que ir a verme. De ir a comer, o sea, te voy a dejar como unas tortas. Ya te digo, que os mando muchos ánimos a todo el mundo y que seamos fuertes, que saldremos más fuertes, más endeudados, pero que tiraremos pa'lante porque es lo que vamos a tener que hacer, solidaridad entre todos nosotros y adelante que esto pasará. Eso es, muchas gracias, muchas gracias Rubén. Un beso, muy fuerte, ánimo a todos.